el lobo abisinio, el lobo dorado africano, el lobo etíope, el lóbulo, el lóbulo de la oreja, el lóbulo frontal, el loco, el locro de papa, el lodo, el logaritmo, el logotipo, el lomo, el lomo de cerdo, el lomo de tocino, el Londres, el lorito tigre de Brem, el lorito tigre de madarás, el lorito tigre pintado, lorito el momoto de burú, el loro, el lote, el loto, el lubricante, el lucero, el luchador, el lucio, el lucro, el lugar, el lugar de encuentro, el lugar de interés, el lugar de nacimiento, el lugar de origen, el lugar de producción, el lugar de residencia, el lugar de reunión, el lugar de trabajo, el luge, el lujo, el lunar, el lunes, el lunes de carnaval, el lupasnar, el lúpulo, el lupus, el urextra de marxing, el lustro, el lutecio, lunes, el luto, el lutung de yaba, el lux, el luxemburgo, el luzón, el maca plateado, el macaco coronado, el macaco de madras, el macao, el macón, el macedonio, el machete, el macho, macho el cabrío, macho el picchu, el macrófago, el macrófito, el madagascar, el maderero, el madero, el madrid, el madrileño, el madrugador, el mae, el maestro, el mafioso, el mágico, el magin, el magistrado, el magnate, el magnesio, mg, el magnetismo, el magnetrón, el mago, el magreb, el maabarata, el maíz.